Hola, mi nombre es Melody Bad Alfred, me llamo Mel. Soy 26 años, soy de Granada, España. Vivo con mi madre, mi padre y mi madre. También tengo dos hermanas, pero ellos vivan con su marido y niños. Me gustaría ir a América como un hogar, porque amo a los niños y tengo un buen tiempo durante las actividades. Me gustaría ir a América como un hogar, porque amo a los niños y tengo un buen tiempo haciendo actividades. Quiero mejorar mi inglés, tener una nueva experiencia increíble, conocer nuevas personas, nuevas culturas y compartir mi cultura. En mi tiempo libre, me gusta ir al gym, ir al cine, ver películas, escuchar música y salir con mis amigos. También me encanta los animales, me encanta el flamenco. ¡Olé! Puedo tomar las cartas de los niños muy bien. Mi experiencia con los niños es fantástica. Puedo tomar las cartas de los niños de diferentes años, de 4 meses a 11 años. Puedo tomar las cartas de los niños de los niños y hacer sus funciones. Para preparar la comida, la comida, la comida o el día. Para los apaginar. También me voy a cambiar la cara de las cartas. My strengths are I'm mature, independent, clean and organized, open-minded, breathable and very funny. I would love to take part of your family and enjoy this experience with you and your children. I hope to see you soon. Bye bye!